Y bueno, chavales, llegó el día, llegó el día en el que nuestro amigo suicida, nuestro amigo de la cerveza que estáis viendo ahí ahora mismo, va a despertar. Hoy es el último vídeo de Suicide Guy, hoy más que nunca, un pedazo de like, más de 20.000 likes, por esta pedazo de serie, por esta pedazo de serie que hemos visto morir de todas las maneras posibles a este hombre. Hoy llegará a su fin, hoy despertará de ese sueño maldito. Hoy estamos aquí de nuevo a la hamburguesería, chavales, y vamos a hacer los últimos tres niveles que nos faltan en este magnífico juego, que tenemos primero el nivel 22. Pues vamos allá, chavales, pues bueno, a tus canales, si no estáis suscritos, si estáis viendo este vídeo sin estar suscritos, pues muy mal, chavales, muy mal, porque tenéis que estar suscritos al canal de Tito. Chorch, hoy estamos aquí, ahora estamos en una especie de sala, me gusta esta música. Vale, esto que, eh, mira, por aquí, fábrica, oh, esto es una nave ovni, un desierto, y planeta alien, vale, 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 es planeta alien, vale, y esto desierto. Planeta alien, esto no es nada, que tenemos que... no, esto está estropeado. Vale, chicos, primeramente, antes que nada, voy a activar esto, ¿no?, porque tiene sentido. Me voy a meter aquí y voy a pulsar el botón, a ver qué pasa. ¡Ah! Nos teletransportamos a sitios, tío. Oh, vale, esta es la fábrica. La fábrica de cojines. Bueno, ese, chavales, yo me voy a llevar todos los cojines que pueda, que son gratis. Y aparecemos de nuevo aquí. Yo creo que tengo que llegar allí, que pone el volcán, vale, el volcán yo creo que va a ser la clave, básicamente, por una cosa muy suena. Bueno, mira, aquí hay un coleccionable, ¿vale?, pues lo pillo. El volcán va a ser clave, básicamente, porque en un volcán podemos morir tirándonos al volcán. Pues bueno, vamos a ir ahora al desierto, ¿vale?, vamos a ver si podemos conseguir cositas útiles en el desierto. Hemos llegado al desierto. Tenemos cojines de antes, pero estamos en el desierto. ¿Esto qué hace? ¡Oh! Mierda. La he cagado. La he cagado, tío. ¿Qué he hecho, tío? Bueno, chaval, pues me llevo la palanca, que seguramente me sirva de algo, ¿vale? Pues bueno, tenemos cojines y una palanca. Interesante. Y ahora voy a ir, por último, a el planeta alien. Vamos allá. Planeta alien. ¿Qué habrá aquí? Es una cosa muy extraña ahí que creo que tengo que teletransportar a algo, ¿eh? Llamadme loco, pero creo que sí, ¿eh? Vamos a ver, estamos aquí en el planeta alien. Y aquí hay una nave, ¿eh? ¿Qué aquí en la nave que hay? ¡Oh! Una pistola de agua. ¡Guau! Vale, tenemos una pistola de agua. Interesante. Creo que es para activar esta palanquita de aquí, ¿no? Que si lo llenamos... Efectivamente. Esto sube. ¡Oh! Vale. Guay. Pues vale, chavales. Tenemos cojines. Una palanca y una pistola de agua. Vale, pues con todo esto reunido, voy a coger la pistola de agua, la voy a lanzar allí arriba. Voy a coger la palanca, la voy a lanzar allí arriba. Y ahora, subiéndonos aquí, ahí está, tenemos una palanca para esto, activada, y una pistolita de agua para activar esto. Y así activamos, pillamos esto, y tenemos el volcán. Lo ponemos aquí, y vamos para el volcán, chicos. Vamos para el volcán. Volcán, chicos. Volcán. ¡Bum! ¡Muerto! ¡Quemado! ¡Bah! Me da cosa. Y ahora, chavales, penúltimo nivel. Un nivel de una cabra. ¡Cojonera! Mmm... Estamos en una iglesia y había cabras. Yo creo que esto es un ritual satánico, no me jodas. La evocación de saludos. ¿De qué? Evocaturos et saludos. Evocaturos et saludos. Evocaturos et saludos. Lol. Metal. Vale, chavales, es una invocación fucking satanic. Vale, chavales. Tenemos un mechero que acabo de encontrar. Supongo que para encender velas. ¡Ay, mi amiga cabrita! Vale, tengo una cabra, tío. Vale, acabo de conseguir una cabra. Y ahora acabo de encontrar aquí como una ventana, ¿vale? Que ahí está. Que no sé cómo se romperá esto, la verdad. Supongo que... Guau, se rompe esto. Ah, nego, eso no tiene cristal. Vale, chavales. Mis cascos se han quedado sin batería. Voy a poner este cable rosita guapi. ¿Eh? Para que no se me quede... A ver, tenemos esto ya. ¿Qué? Subo por aquí. Perfectísimo. Ahí. Y ahora, mediante estas vigas, supongo que saltando... ¡Ah! Vale. Seguimos por aquí. Y creo que tengo que caer la lámpara esta. ¡Oh! ¡Oh! Se ha quedado perfecta para un ritual. Vale. Pues ahora tengo que coger el mechero. Encender las velitas. Y ahora la cabra. ¿A qué? Ah. Ahora voy a coger el disco de metal este. Y lo voy a meter... ¡Ahí! ¡Hola, radio! ¡Uh! Vale. Lo tenemos todo, chavales. Metal, cabra y velas. Ahora... ¡Kotarus, Ed, saludos! ¡Oh! ¡Qué locura, Teo! ¡Qué locura, loco! Pues bueno, chavales. ¡Locurón, pero del bueno! ¡Locurón, locurón, pero del bueno! Y estamos aquí en el último nivel. Estamos aquí en este edificio que es el nivel 24. Por lo tanto, el último nivel de este magnífico juego. En el que todo saldrá a la luz. Y estamos... ¿Es la habitación? ¿Es la habitación del...? Está cerrada, tío. Vale. Esta es la habitación del chico suicida. Vale. Vamos a salir afuera. Vale. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Es como el primer nivel! Bueno, es muy raro que sea. ¡Adiós! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Vale. ¿Qué es eso, chavales? No puedo quitar la música tampoco en la radio, tío. O sea, ¿qué tengo que hacer, tío? ¿Esto qué es? ¿Eso qué es, tío? ¿Qué hace eso? ¡Oh! ¿Me dan bidones? ¡Ah! ¿Se lo tengo que dar? ¡Ah, toma! ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer ahora, tío? Vale. Aquí hay otro botón. ¿Qué cojones? Este nivel me está... ¡Oh! Vale. ¡Miradá! ¡Vale! ¡Es como un nivel de Super Mario! ¡Oh! ¡De Crash Bandico, tío! O sea... ¿Qué cojones? Vale, 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 chavales. Ya lo entiendo. Vale, necesito más bidones. ¡Ok! Tengo que darle. Y entonces tengo que pisarle la maldita cabeza al chico máscara. Vale. ¡Oh! Vale, me lo esquiva, tío. ¿Qué cojones? Vale, vale, vale. Voy a esperar a que esté quieto. Voy a esperar a que esté quieto. ¡Quieto! ¡Mierda! Estate quieto, campeón. Estate quieto, campeón. ¡Toma! ¡Ahí está! Vale, 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 vale. ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡Vamos para allá! Vale, chavales, lo vamos a conseguir. ¡Oh, ahora es más grande esto! Vale. 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 ¡Toma! ¡Ahí está! Vale. ¡Oh, mira! ¡La cara, tío! ¡Está asustado! Vale. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Le tenemos que dar el movimiento. ¡No! ¡Mierda! Necesito más bidones, chicos. Necesito más bidones. Dame. Vale. Te tengo. Te tengo fantasma. ¡Vamos! ¡No! Vale, chavales. Tengo que estar atento a que se pare un momento como ahora. ¡Y darle! ¡Oh, my God! Vale, vale, vale. No tenemos, no tenemos, no tenemos. Vale, 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 vale. Va, venga, va, va. Un poquito de parkour. Un poquito de parkour. Un poquito de parkour. No hace daño a nadie. Vamos allá. Vamos allá, chavales. Vamos. 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 ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! Vale, chavales. ¿Estamos libres? ¿De pecado? ¿Estamos libres? ¿Puedo morir? ¿Último nivel del juego? ¡Oh! Hemos terminado el juego del chico suicida. Se ha abierto la puerta de la hamburguesería, chavales. Se ha abierto. Ahora moriré atropellado, seguramente, ¿no? O tengo que ir a la... Voy a intentar que no me atropelle. Voy a ir a la cerveza. ¡Oh! La he roto. Mierda. Vale, tengo que... Tengo que morir atropellado. Vale, tengo que morir atropellado ahora, tío. ¿En serio? Vale, chavales. La Fatty Burger, tío. Vale. ¿El coche? ¿El coche? ¡Oh, my God! ¡Hemos llegado! ¡Oh! ¡La cerveza, cogerá! ¡Bum! ¡Hemos salvado la cerveza! ¡Oh, my God! ¿Y ahora qué pasa? ¡Uf! ¡Uf! ¿Vas a decir? ¿Bebe un trago? ¡Oh, my God, chaval! Todo esto, todo lo que hemos sufrido. ¿Eructa? Y pulgar hacia arriba. ¿No me puedo creer? ¿Fucking chico suicida? ¿Y se duerme? ¿Y se duerme otra vez? Pues bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado muchísimo. Hemos acabado con todos. Con Cable Rosita. Hemos acabado con el post final. Ha estado chulísimo este juego. En serio, me lo he pasado muy bien pasándomelo aquí entero en el canal. Así que nada, espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Más de lindas y likes. Para más series así de juegos así guays. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Oh! ¡Adiós!